¿Le pegaron a la Reina Nacional de Lúpulo? Buenos días, buenos días a la audiencia. Bueno, en relación a este hecho, el día de ayer recibimos una denuncia a la Reina de Lúpulo, disculpe, a la Reina de Lúpulo, dando cuenta que a las 06 de la mañana, el día domingo, circunstancia que transitaba con su hermano, fue encrespado por un grupo de jóvenes que habían ocasionado un desorden ahí en la vía pública, ¿cierto? Y entre los hechos, bueno, manifiesta ella de que habían agredido a su hermano, que él es un chico menor de edad, en eso ella interviene, y bueno, y esta persona le había aplicado un golpe a ella en su rostro, ¿cierto? Ante esto radicó la denuncia, presentó el respectivo certificado médico, donde consta la lesión que tiene, la lesión de carácter leve. Se indican a una persona bastante mayor como el posible autor de esto, ¿lo pudieron comprobar ustedes? Por parte de la policía, bueno, estamos trabajando, estamos aportando todas las diligencias a la justicia en cuanto a que está la denuncia por lesiones de carácter leve, ¿cierto? Está interviendo la fiscalía que se le harán aportar todas las diligencias en cuanto a este hecho, ¿cierto? Ante esto también el personal policial, cuando ocurre este proceso, esta circunstancia, intervino, ¿cierto? En el lugar estaban realizando un control vehicular sobre Avenida San Martín frente al supermercado La Anónima, donde se realizaba un control de alcoholemia juntamente el personal municipal con el personal policial. Los efectivos que se encontraban en el lugar, en primera instancia, antes de que ocurra este denunciado por la Reina, ¿cierto? Habrían intervenido en otro de Soren, en calle Dorrego y San Martín, donde un grupo de jóvenes, entre 15 personas masculino y femenino, se habían estado agrediendo, el personal fue, intervino, disipó el grupo y posteriormente de eso, bueno, continuaron con el operativo. Posteriormente a las 6 de la mañana ocurre lo denunciado por la Reina, ¿cierto? Donde dice, donde el personal concurrió al lugar donde estaba el desorden, se realizó el mismo trámite, se disolvió el grupo y se procedieron a retirar y posteriormente nos radicó la denuncia la chica, ¿cierto? Tapia, a través de las redes sociales, los papás de Fernanda Cortés se mostró muy críticos con el accionario de la policía, primero se tenían que lo observaban desde el otro lado de la calle cuando le golpeaban a los hijos, que luego detuvieron a sus hijos, pero a la agresora, a esta persona de 30 años lo dejaron ir, ¿qué decía esto, Néstor? Bueno, en cuanto a esto, el personal policial que intervino en el momento únicamente se abocó a tratar de tranquilizar al grupo, de separar y posteriormente no se procedió a la detención de ninguna persona, ni jóvenes menores, ni mayores, únicamente se disipó el grupo al observarse que no había ninguna persona con lesiones de carácter grave o que llamara la atención para proceder a la detención del presunto agresor, no se procedió a la detención de ninguna persona, ¿cierto? ¿Por violencia de género tampoco de una persona mayor que agrede? Bueno, está bien, si bien la reina es mayor, tiene 18 años, es una dama y está ahí, recién cumplió los 18, pero es casi menor. Sí, no, a ver, esta circunstancia cuando el personal concurre al lugar era un desorden generalizado, ¿cierto? Era un desorden donde había hombres y mujeres agrediéndose, por eso el personal procede a separar a los grupos y posteriormente cada persona se retira a su domicilio, ¿cierto? No se procede a la detención si no hay un hecho grave donde es contratado por el personal policial. En cuanto a las lesiones de las reinas, lesiones de carácter leve, en estos delitos, bueno, no se detienen a la persona porque son delitos totalmente escarcelables. Se realiza la parte policial, se le informa al fiscal y, bueno, después el fiscal irá a disponer la notificación del presunto autor, ¿cierto? O sea, para la policía no pasa de ser un incidente callejero. Sí, exactamente, es un incidente callejero que no es normal, pero cada tanto, cada fin de semana, la salida de los boliches en esta localidad se está suscitando. Hemos realizado los controles, los operativos de seguridad en la parte, a la salida de los boliches y personal de recargo que tenemos en este lugar y donde el personal, bueno, lo que él realiza es la parte prevencional, ¿cierto? Bien, bueno.